Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy tengo a alguien que quiero muchísimo y que estoy feliz de que estés aquí en la cabina, mi querida Mari Carmen Obregón, mi charms hermosa, conferencista, especialista en motivación y reinvención creativa, creadora de efecto guau. Y vamos a hablar de cómo se construyen sueños audaces, cosa que me da mucho gusto y me encanta compartir micrófonos y cámaras contigo, querida Mari Carmen. Yo también estoy feliz porque es la primera vez que estamos en vivo. En vivo, en vivo. O sea, hemos estado en vivo, pero a través de Zoom. Exacto. Y es otra experiencia estar aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Qué gusto. Me encanta. Cámaras. Cámaras, todo. Lámparas. Sí, 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 ya, ya, ya. La producción, todo. Me encanta. Es increíble este espacio, la verdad que sí. Y estoy súper feliz de platicar contigo de los sueños audaces. Es que esta, fíjate que ahorita que mencionas esto de que es increíble estar aquí. Este es mi sueño. Claro, me lo has contado. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿sí se puede? Sí se puede. Y la gente a veces cree que los sueños que te emocionan, los sueños más grandes como este, están muy lejos, son difíciles, o están fuera de tu alcance. Y hoy lo que te quiero contar es, ¿cuál es el caminito que te lleva a esos sueños audaces? Porfa, ¿cómo le hacemos? Porque yo creo que para todos, ¿eh? Y yo creo que cada uno tenemos nuestra visión, nuestros sueños, ¿no? Totalmente. Grandes, chiquitos, como cada uno lo quiera ponderar. Pero a veces, una, no nos sentimos capaces. Exacto. No nos sentimos preparados, como que no, eso no es para mí. Inseguros, no sé qué palabra ponerle, como, ¿podría ser este que no nos sentimos merecedores del logro? Yo creo que sí. ¿Del logro? Sentimos que no estamos capacitados o que no tenemos las herramientas para ir tras ese sueño. Porque lo queremos, por alguna razón nos viene al consciente, pero no sabemos cómo avanzar hacia él. Y entonces nos... Lo descartamos sin ni siquiera intentarlo a veces. No es para mí. No es para mí. Ay, sí, tengo este sueño, pero no, 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 va a ser muy difícil. Exacto. Es muy difícil, complicado, no tengo el talento, no tengo dinero, no tengo tiempo. O sea, la lista es grandísima de las historias que nos contamos. De los nos, claro. Pero, ¿quieres que te empieces a contar? Quiero que me empieces a contar ya. Pero sí era bien importante hacer esta mención porque nosotros mismos nos boicoteamos. Totalmente. Hay tres grandes enemigos de los sueños. Uno, lo primero es el drama, ¿no? Cuando dejas que pasen cosas en tu vida que de repente son más importantes que el sueño. Y que son inevitables. Además, todos los seres humanos tendremos algún momento de drama. También están las distracciones. Algo sucede y ya de repente ya se... Pues te disuadió de ese gran sueño que tenías. O a veces el desánimo. O sea, el drama, la distracción y el desánimo son los grandes enemigos de los sueños. Pero además no puedes tener los dos al mismo tiempo. Tú decides a qué le das más peso en tu vida. Al sueño que te emociona. O al drama o al desánimo. Y a la distracción. ¿No? Ok. Te roban la posibilidad de vivir el sueño. No puedes vivir los dos. A ver, drama. Distracción. Distracción. Y desánimo. Ah, las tres Ds. Las tres Ds. Son los ladrones de los sueños. Porque todo el ser humano los va a vivir. Sí. ¿No? O sea, la idea no es que los esquives. Sino que estés consciente de si están dejando que... O sea, estás dejando que tus sueños estén manejados por esos tres enemigos. O le estás dando más peso a tu sueño. Ya. Porque ahí es donde empieza a volverse muy interesante. Algo muy lindo, Etel, es que los sueños que queremos los seres humanos, los que nos hacen vibrar, no es a veces solamente el sueño, es la emoción detrás del sueño. Es... ¡Oh! Exacto. ¿Qué quiero vivir? El sentimiento. ¿Qué querías tú vivir al imaginarte estar en un set así? Ay, no, bueno. Yo me puedo transformar y la gente me lo dice. Yo puedo venir cansada, triste. Porque obviamente vivimos, en el día a día tenemos nuestros problemas, ¿no? Yo entro acá y me dice la gente que es que te transformas. Te transformas por la emoción que sientes. Sí, porque hay algo que me motiva a estar feliz. Exacto. Y hay otra cuestión en cuestión de los sueños, valga la redundancia, que es no hay una sola versión. Ok. Hay muchas versiones de ese sueño que te está acariciando, que te está tocando la puerta. Porque siempre llegan como una idea que empieza a llegar a tu casa, a tu consciente, y tú decides si le abres la puerta, si te vuelves socio de esa idea o no. Si tomas acción. Si tomas acción. Yo te quiero preguntar, Mari Carmen, ¿qué pasa? Tú con esta experiencia que tienes en tus conferencias y en todo este camino que has ayudado a tanta gente a lograr sus sueños, que por ahí tenemos uno pendiente. Sí. No nos hagamos, no nos hagamos. Que es mi libro. Tu libro, exactamente. Ese es algo que también, después vamos a hablar de eso, pero sí es importantísimo, porque lo vamos a lograr. Es un hecho. Es un hecho, lo vamos a lograr. Y obviamente hay distracciones, también mi drama personal y a veces el desánimo, ¿no? A todo ser humano le pasa. Exacto. Pero, ¿qué te dice la gente de, es que, ay, nunca logré mis sueños? ¿Por qué? Porque le dieron más importancia. Aparte de estos tres, le dieron más importancia. ¿Pensaron que había tiempo suficiente? Mira, la mayoría de las personas descartan los grandes sueños de su vida porque creen que no tienen tiempo. O que tienen todo el tiempo del mundo para algún día lograrlo. O que algún día van, pero fíjate, si ahorita no te puedes dar el tiempo, ¿qué te hace pensar que en seis meses te lo vas a dar? Esas son decisiones y eso es algo muy importante. Los sueños te requieren hoy. Y te requieren en pedacitos pequeños. Sí. No necesitas cumplir el sueño completo hoy, pero eso es lo que creemos inconscientemente y por eso postergamos. El dinero igual, si no te puedes organizar hoy, ¿qué te hace pensar que en un año lo vas a poder organizar? Y que no te van a ganar los mismos pendientes, ¿no? O si ahorita no te la crees y sientes que no estás preparado, que no tienes las credenciales, ¿qué te hace creer que en un tiempo, en un futuro lo vas a tener? Entonces, lo importante es empezar a cambiar esos aspectos en tus creencias que no te dejan dar algo importantísimo. El primer paso. A ver, es que acabas de decir algo. El primer paso. Sí. Porque mucha gente dice, ¿cuándo estudie? ¿Cuándo esté mejor preparada? Exacto. ¿Cuándo tengo un poquito más de lana? ¿Cuándo? ¿No? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y es empezar a tomar decisiones distintas con tu tiempo, con tu dinero y con tu talento. Son cosas sencillas, ¿eh? Desde, por ejemplo, entrar a Uber Eats y decir, ¿hoy qué quiero comer? ¿Lo que está de oferta o lo que se me antoja? Por ejemplo. O sea, son decisiones distintas. Porque si empiezas a ensayar el sentirte merecedor, el decir, hoy voy a pedir lo que quiero. No de una manera irresponsable, pero sí lo que se me antoja. Lo que se me antoja, no lo que me alcanza. Ay, a ver, ahí los dejamos pensándoles. ¿A qué les alcanza? Estoy platicando con Mari Carmen Obregón Charms, que es que me encanta hablar contigo, te lo tengo que decir. Me encanta porque me motivas, me ilusionas, me haces saber que es posible lograr cosas que también me falta lograr y que las voy por ellas. Y que has ayudado a tanta gente a lograr sus sueños. ¿Cómo se construyen sueños audaces? Audaces. Ahora sí, ¿cómo empiezas? Mira, te lo quiero contar a través de una historia, de una meta muy audaz, un sueño muy, muy atrevido que estoy a punto de vivir en nueve días. Ya sé. Que es traer a México por primera vez a la autora de Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert. Mira. Los que no saben quién es, seguramente a lo mejor han visto la película en Netflix. Con Julia Roberts. Con Julia Roberts. Claro. Ella es una de las autoras más vendidas del mundo y te quiero contar cómo empiezan los sueños porque es muy curioso. Yo tenía la idea de ir a verla en vivo porque una amiga me sembró la posibilidad. Me dijo, oye, fui a ver a Liz Gilbert en vivo en Miami y a mí nunca se me había ocurrido que eso se pudiera porque yo siempre voy a conciertos como contigo o a obras de teatro. Pero dije, oye, quiero cumplir ese sueño. Es mi autora favorita, la quiero ir a escuchar en vivo. Ok. Entonces, puse una página donde estaban sus eventos y estábamos en una época muy acelerada antes de la pandemia y no se pudo. Entonces, esa página de eventos se fue quedando vacía cuando empezó la pandemia. Y yo, por alguna razón, Etel, no la cerré. Se quedó esa página y la refrescaba y la refrescaba. Y de repente veo un evento el año pasado en Denver. Y dije, no, quiero ir a cumplir. Ahí pensé, pongan mucha atención, que mi sueño cumplido era verla en vivo y ya. Ok. Entonces, voy a verla. Invité a mi querida Clau Torre porque quedaba entre nuestros cumpleaños. Y estaba caminando hacia la marquesina y viendo Liz Gilbert. Y yo decía, ¿cómo es que cumplí este sueño? ¡Wow! Pero lo que yo no sabía es que ese sueño me iba a destapar el que sigue. Estando ahí sentada, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para acordarme de todo lo maravilloso que está compartiendo esta mujer? Tengo que traerla a México para que la escuchen. Lo decidí en ese momento. Así. No sé de dónde me surgió, Etel, pero era algo que quería hacer. Y empecé de la manera que menos te lo imaginas. Porque no tenía contacto con ella. Ni la conocía. Ni la conocía. Ni tienes ahí la relación con nadie. Ni el dinero para traerla. Ni el dinero. Exacto. Entonces, me meto a esa misma página y veo una parte que dice, contacto. Contacto. Claro. Ahí mando un mail y les digo, oigan, quiero traer a Liz a México. No me lo contestaron. Ahí podrías disuadirte. Ay, ya. Nadie me peló. Sí, ya. Yo ya hice lo que me tocaba. Sí, no me hicieron paso. Y una amiga me dice, papel muy importante de los amigos. Sí. Oye, ¿y si les mandas otro mail? Y yo, claro. No, yo ya pensé que esta idea ya la había descartado. Y les mando un mail y les digo, oigan, quiero que la gente en México escuche lo que yo viví en Denver. Aparte, cumplo 50 este año y quiero que esa sea mi celebración. Cumplir un sueño y cumplírselo a más personas. Ese mail ya me lo contestaron y ahí empezó la conversación. Entonces, si te fijas, es, número uno, el sueño completo no se te revela desde el principio. No. Se abren puertas. Son puerta tras puerta. Entonces, pon atención a lo que ahorita te llama la atención y abre esa puerta. No sabes cuál es la que sigue. Y además, no le tengas miedo a ese primer paso porque a veces es súper sencillo. Esa idea te está eligiendo de socio. Ábrele la puerta porque puede existir a través de muchas personas. Te está eligiendo a ti porque tú estás capacitado para llevar esa idea al mundo con un estilo como solo va a existir a través de ti. Entonces, imagínate que ahorita estamos a nueve días del sueño más grandioso de mi vida. Viene Liz Gilbert. Tú la traes a México y eso es gracias al sueño. Exacto. Uno que cumpliste y de ahí cómo te abrió el mundo a otro. Y ahora en nueve días está Liz Gilbert aquí, la autora de Comer, Rezar, Amar. Así de simple. Así de simple y además sumándose personas solamente por el gusto de crear conmigo una experiencia extraordinaria. Y eso me lleva a pensar en que el mundo sí estamos listos para una nueva manera de hacer proyectos. En colaboración, no en competencia. Toda la gente se está sumando feliz. Entonces, para mí es un sueño cumplido a muchos niveles y es algo que yo quiero que sea para la gente que esté ahí un ejemplo de lo que es posible también para su propia vida. Que sea un espejo, que la gente salga de ahí diciendo, ¿cuál es la vida que quiero sembrar? ¿Cuáles son los sueños más grandes que tengo? ¿Y cuál es el primer paso? ¿Y cuál es el segundo? ¿Y a dónde me llevan? No te vas a imaginar porque ahorita no lo alcanzas a ver. Dime una cosa, ¿cómo le hacemos para la gente? Porque a mí sí me interesa y voy a estar en Veracruz. Yo sé. Voy a la gira de Veracruz. Pero hay forma de estar de forma virtual o algo porque me encantaría, no sé si se puede o no está pensado. Fíjate que esta es una experiencia solo en vivo. Es solo presencial. Solo es en vivo. Sí. Tengo... Pero ¿cómo le hacemos para que la gente interesada pueda ver a Liz Gilbert en vivo en un evento? Donde se construyen sueños audaces. Exacto. Claro. ...a construir sus sueños más audaces. Entonces, el evento se trata de sueños, creatividad y propósito. Entonces, vamos a tener nueve speakers adicionales a Liz que van a salir en un formato flash de inspiración cada unos siete minutos con ideas súper poderosas. Y con cosas que te sirvan para el día a día a todos los que están ahí escuchando. A todos los que están escuchando. Y además, vas a tener un libro de trabajo que te voy a regalar. Yo aquí quiero que salga... ... ... ... ... ... ...